¡Buenos días a todos! ¿Qué tal estáis? Mira, aquí tengo una gordita acabando de desayunar ¡Ahhh! Muchos me decís, ¿por qué la sacas con chorrete? Pues porque os enseño el momento Y si estamos acabas de desayunar Como vais a pretender Un niño de un añito Pues se mancha Se mancha Entonces os ruche tal cual Pero no quiere decir que todo el día vaya con chorrete ¿A que no? Hoy es domingo, dominguete Y que nos toca Fregar el pisete Nos toca recoger y preparar la casa Para la semana Que es lo que os enseñé la semana pasada Y os explico Cómo sigueían Ni Jan sigue con fiebre Sigue con bastante fiebre Así que no sé si mañana va a poder ir al colegio Él tiene muchas ganas Espera, cariño Él tiene muchas ganas Pero, claro, si tiene fiebre no va a ir al cole Además prefiero Que haga limpio Que el... ¿A que sí? Que haga limpio Ya que esta semana que viene Me parece que es Tiene la cantada de Navidad Claro, cariño Si no De que te habrá servido ensayar Y practicar Tanto el poema Y la canción Ella quiere salir Ella quiere salir Ella quiere salir Pero bueno Tú eres muy sinvergonzilla, ¿no? ¿No? Pero bueno A ver lo que hacemos Y mañana Lucía tiene excursión Y se nos va A pleno campo Porque era una excursión Que tenían que haber hecho A principios de otoño Que era para ver Cómo está el bosque En otoño Pero como nos cogió la lluvia Y tal Pues no Así que nada La anularon para ahora Pero bueno Hoy ha hecho buen... Está haciendo buen día No hay previsiones de lluvia Y mañana también Lo que pasa es que ahora va más frío Y hay más humedad ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Y nada Ella nos quiere enseñar una cosita Mira Explícanos ¿Qué es esto? Un parque Un parque Lleva la sudadera de ayer Pero es que se quedó frito Al estar malito Se pasó toda la tarde durmiendo Entonces... Uy, me llaman Entonces acosto con esto Ya no quise ni cambiar Mirad, Lucieta Cómo tiene la nariz El otro día ¿Os acordáis? Uy, ¿por qué me he caído? Ahora Me ha guiado un poquito El otro día Se cayó Y se dio con toda la... La ventana ¿Verdad? ¿Fue con la ventana? Y ahora Le he visto esto así Mi niña ¿Te duele? Y mi chico aquí Que está con remocos ¿Qué haces? Que enseña La agujera de la muela La Lleva ya días ¿Y cuándo me va a crecer? ¿Y cuándo me va a crecer? Y el ventana ya nos dijo Que esta muela Hasta los... Diez Diez, once años No le iba a crecer Porque todavía No está formada abajo O sea que Es cuando va a llamar a Disney ¿A Disney? Decía Está obsesionada En que tenemos que ir a Disney ¿Pero tú sabes que vale Mucho, mucho, mucho dinero? Porque Tú deciste que Era poco Yo no dije nunca Que fuera poco Como cien mil Dineros Tenemos que tener Hombre, cien mil Dineros No Pero se tiene que tener Mucho, mucho, mucho Dinero Tenemos que ahorrar mucho ¿Vale? Sí Para ir a Disney Pasándolo súper bien Y valorar Todo el esfuerzo Que hemos hecho los papis Para ir a Disney ¡Ah! ¡Arma! ¡No, no se rompen los libros! Acaba de romper un libro No, no desayas de eso Ya ha roto Ian Tenía un libro de montaje Mira Ian Dame el libro, cariño Mira lo que acaba de hacer Te da un libro De esto ya así A ver A ver bebé A ver bebé ¿Cómo que bebé? Sí ¿Cómo que bebé? Nadie roja Oye El león no me dola Oye Bueno, porque lo tiene él Es que quiero mirarlo Oye Tú mañana ¿Dónde te vas? A la excursión ¿A qué excursión? A la policía A la policía No ¿Dónde te vas? A la montaña A ver las hojas Y los árboles Y los pajaritos Que aburrido No, o sea Va a pasar súper bien Va a correr mucho Va a hacer un montón de actividades ¿Eh? No, no, no Yo quiero ir a una excursión Hacemos un tren Para desayunar y todo Ay, qué sé yo Y la mamá tiene que ir a hacer recados mañana ¿Qué quieres? Y yo consigo Bueno, Ian, si no está malito Ir al cole ¿Hay que decir? Sí No No Recoger O sea, es lo que me ha pasado, chicos Que ayer por la noche No puede recoger Bueno, no puede No puede poner los plazos en las gajillas Entonces no lo recogí Porque las gajillas que puse anteriormente No se limpió O sea, me consumió el jabonito Y no me ha quedado limpio A ver, bebé A ver, un muy raro paso Mirad Mirad qué carita Con los dos ojos A ver, cuento Voy a hacer algo, a ver si Con el bebé Ay, perdón, no Mira, está allí en la habitación No Voy a ver si recojo un poco No Yo no comeré el bebé Lucía está así Lucía está así con el bebé No comeré el bebé Estoy en la habitación No Mira, eh Me ha hecho la raya de los ojos Y yo también ¿Tú también? Me he puesto corrector Pero mirad ya Con corrector No se ven tanto, tanto las ojeras Pero mirad qué bolsas Sí, Lucía se quiere maquillar Quiero pintar labios ¿Quieres pintar labios? Sí Mirad cómo actúa Alma Alma, te has hecho caca Se esconde Alma, te has hecho caca Has hecho caca Qué peste Qué peste Antes le digo ¿Te has hecho caca? Y hace así Y se va Se va corriendo Voy a cambiar de pañal No hemos hecho O sea, prácticamente Lleva todo el día demandante Alma Se me ha dado tiempo De recoger Cocina y tal Pero ya está Así que ya está Está haciendo un domingo Dominguete de relax Porque como no puedo hacer nada O sea, mirad He sacado Esa secadora ¿Esta? Sí Esa secadora Y la tengo que doblar Que son Las fundas nórdicas De los críos Y la sábana He puesto otra lavadora He recogido la cocina Nada ¿Qué pasa? Os enseña su petit twist bebido De fresa y plátano Le encanta Le encanta Alma vigila Le ha dado por beber en vaso Pero no quiere los típicos vasos De tipo biberón Quiere en vaso Vaso ya Y al le coges el vasito a Alma Que no se vaya a caer con el vaso en la boca Gracias, príncipe Y nada Voy a ver si puedo dormir a Alma Bueno, le cambio el pañal Porque yo tengo deberes Porque Lucía tiene deberes Así que nada Voy a ver ¿Veis ese tembleque? Eso es lo que os decía ayer ¿Veis? Ese es el tembleque que os decía yo ayer Un momento, Lucía Y es que me pasa mucho Y aparte cuando me pasa Se me nubla O sea, es como Si me pusieran una fina tela Encima del ojo Pues así A ver si sabes decírmelo Y es fecha Ah, te muestra que sencilla Ay, que sencilla Vosotros veis normal esto Que estamos en invierno Y estamos así Adiós ¿Dónde te vas? ¿Te vas a la ducha? Un abrazo Adiós 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 Alma 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 Ala mi amor Bueno chicos Bueno, bueno, bueno Que ya voy a cerrar el vlog Mirad que ojo ya Voy a cerrar el vlog porque están acabando de cenar Los pequeñines que les he hecho Lomo Así empanadito porque el lomo es muy seco Y para ellos me gusta hacerse así empanado Y sopita Ojalá en invierno sabéis que sopa todos los días O casi todos Ya los he duchado y todo Ya que acaben la bala de dientes Y Ya Así que nada chicos Nos vamos a despedir Un besito muy grande Y nos vemos mañana Adiós Espera, espera, espera Dí adiós Dí adiós Adiós Dí adiós ¿No dices adiós? Adiós Y un besito Y un besito Así ¿Cómo enviás? Ay que tienes un besito ¿Cómo enviás el besito? ¿Me damos un besito o no? No hay besito chicos Pero bueno Os la he dicho adiós ¿Qué tal de con su? Ya Dí adiós Sí ¡Suscríbete al canal!